Víctor es un joven de 22 años que aparentemente muestra un óptimo estado de salud. No obstante, muestra las manos y los brazos, partes de su cuerpo donde se reflejó la sensación de picazón provocada por el dengue. Y bueno, ya de ahí empezó lo que fue la comezón. La comezón, ahora sí, todavía ahorita un poco se resiente en las manos, pero en sí era en la parte de los brazos, la parte de las piernas, lo que es el costado de toda esta parte. El abdomen se pone rojo y bueno, pues es una comezón bastante molesta, la verdad, porque sí es de estarte o bañando con agua fría todo el rato, o de plano poniéndote pomadas, ungüentos o cosas así. Y bueno, en cuanto a los dolores de huesos, sí son la verdad bastante fuertes, igual lo que son los primeros, yo creo, cinco días, lo que son los brazos, las piernas, es muy difícil que los soportes. Este joven es uno de tantos pobladores de Coatepec que se vio afectado por la enfermedad. Víctor afirma que el dolor intenso en articulaciones y la fiebre de hasta 41 grados fueron los principales síntomas que lo marginaron de sus actividades habituales a lo largo de dos semanas. Apenas estoy saliendo de lo que es la enfermedad. Tengo ya una semana, ocho días, exactamente desde el martes de la semana pasada, que apenas estoy saliendo de lo que es el estado crítico, por así llamarlo. La verdad es que toda la semana pasada estuve con las altas temperaturas. Yo en mi caso es difícil porque no tomo lo que son medicamentos alópatas, soy alérgico a ellos, entonces con puro medicamento homeopático lo tuve que tratar. Entonces sí fue un poco más difícil que se me quitara rápido todo. En colonias del Pueblo Mágico como Fuentes de Coatepec, ubicada a escasos metros del antiguo recinto ferial, la proliferación del mosco transmisor del dengue se atribuye a las áreas abandonadas y rodeadas de maleza. Aquí, personal de vectores ha realizado fumigaciones, aunque los casos se siguen presentando principalmente en las clínicas de salud, donde son confirmados y posteriormente canalizados a los hospitales del IMSS, donde los pobladores afirman que existe una sobredemanda por la transmisión del dengue en el municipio. El dengue ha cobrado relevancia a nivel estatal debido a que Veracruz ocupa el primer lugar nacional con más de 1.700 casos confirmados, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud. Con imágenes de Irving Mavil, Elías Durán, Mega Noticias.